Hay paz y tranquilidad esta mañana, de verdad. Creo que voy a construir la balsa. Juntaré toda esta madera de acá. No he encontrado comida en 24 horas, así que debo seguir buscando por todos lados. El río es mi única alternativa, aunque quemaré más calorías al construir la balsa. Solo espero que esto me permita salir de aquí. Esto no sirve para remar en el agua, solo sirve para moverse al ritmo del río. Estoy emocionado, amigos. Estoy ansioso por probarla. ¿Ven estas ramas que cuelgan del árbol? Me servirán para amarrar. ¡Está flotando! Ok, más que esto no podré hacer. Buscaré mi bolsa. Y me iré. Me llevó cuatro horas construir esta balsa. Si se hunde, mi intento por escapar se acaba. Ok, sigo vivo, pero estoy sumergido. Estoy atrapado entre la selva y las montañas. Mi balsa no es perfecta, pero haré que funcione. No me había dado cuenta. Debo admitirlo de que estaría algo sumergido, en lugar de flotar del todo. Pero, por suerte, ya pasó ese pánico inicial. Estoy yendo río abajo, pero estoy bajo el agua. Siento que estoy avanzando demasiado lento, es cierto. Esto es hermoso. Quiero que lo sepan. Absolutamente hermoso. Poder avanzar por el río con tanta facilidad. Esto es mucho mejor que ir a pie. La aldea más cercana a mi puerta de salida está al sur de la montaña, pero este río va hacia la dirección incorrecta. Solo espero encontrar una forma de pasar la montaña. Aunque podría tardar días y el tiempo se agota. Voy a tener que subir y bordear las montañas en alguna parte, pero por el momento, si miro hacia la izquierda, todo se ve totalmente horrendo. Una colina gigante. Si tuve otra opción, me la perdí. Si había algún otro camino alternativo, no lo vi. No como hace dos días. Mi azúcar en sangre ha bajado bastante. Si pierdo fuerza, empezaré a tomar decisiones erróneas. Esperaba que hubiera cocoteros aquí, pero resulta que no hay ninguno. Necesito comer algo. Realmente necesito comer. Construir esta balsa y hacer que se mueva requiere de mucha energía. Miré hacia arriba y vi que hay higos allá. Miren, ahí están los higos de color rojo. Están bastante altos, pero si consigo un palo largo, haré que caigan. Esta será mi primera comida en casi dos días y tengo hambre. Sí. Parece que son higos. Huelen como higos. Voy a abrirlo. Es lo que pensaba. Es un higo. Es maravilloso. Está delicioso. Eso de verdad mejoró mi humor, lo admitiré. Le debo la vida a estos higos. Este es el cuarto. Pero la temperatura está bajando y el viento aumenta. Ok, estoy seguro de que habrá otra tormenta, así que me detendré. Hace más frío y yo estoy empapado. Antes de buscar más comida, debo encontrar un refugio. Miren ese lugar. Sí. Este rincón me permitirá aislarme y me dará tiempo de cazar algo antes de que anochezca. Otra vez. Qué suerte, ¿no? La tormenta ya pasó. Ahora, mi plan es encender una fogata. Usaré bambú seco para generar fricción y calor. Podré secarme y cocinar lo que sea que encuentre. Está funcionando. Sí. Sí, sí, sí. Esto cambia absolutamente todo. Fuego, por fin. Ese sonido ensordecedor es una señal de que hay insectos. Veré si atrapo algo. Quiero comer más. ¡Guau! Creo que esta clase de aventura se trata de buscar cualquier tipo de alimento y comerlo. Y me encuentro con cosas como esta. ¡Oh! ¡Oh! Se escapó. Me quedé con su pata. ¡Qué mal! ¿Dónde estás, amigo? ¡Oh! Lo atrapé, Travis. Saltó y voló, pero lo encontré. Ok. Lo voy a comer antes de que salte o vuele a algún lado. para mantenerme fuerte y poder seguir necesito ingerir calorías. Un auténtico desayuno. Me encanta. Miren eso. Es un mil pies. Es un mil pies enorme. Y... miren eso. Lo puse al fuego para ver si puedo comerlo. se está cocinando. Lo comeré de todas formas. Estoy muy hambriento. Este mil pies servirá para que pueda salivar al final del día. Se ve sabroso. Es mi primera ración de proteínas. Día 3. Algunos frutos e insectos me calmaron el hambre, pero pierdo tiempo al buscar un camino que bordee las montañas. Esto es intransitable, literalmente. Si muevo mi cámara, podrán ver que no hay forma de subir. No hay ninguna forma de hacerlo, como verán arriba hay una pared de piedra. A medida que pasan las horas, me alejo cada vez más de mi destino. Estoy frustrado. Debo salir del río y pasar la montaña que está a mi izquierda. Hacia allá arriba hay un valle. Este camino me llevará a la salida. Debo llegar allá. Para entrar al valle, debería estar del otro lado del río. Pero la corriente es más rápida ahora. Solo espero poder cruzar y entrar al camino principal porque según parece este valle es la única forma de salir. Debo llegar a ese lado. Lo siento, mi cámara se movió. No. Vamos. Con la corriente más rápida, corro el riesgo de pasar el sitio en donde debo bajar. Ese valle es mi última esperanza, pero no puedo cruzar el río. Si no lo logro, todo se arruinará. Oh, cariño. Por favor. ¡Vamos! Estoy intentando cruzar el río con un remo hecho de bambú. usaré todas mis fuerzas para lograrlo. Le ganaré a la corriente. Estoy a metros de llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez que me acerque a la orilla, el río estará más tranquilo y yo estaré a salvo. Estoy cerca ahora y... estoy aliviado. ¡Vamos!